¡Suscríbete al canal! Transmisión, ya está el conjunto local que quiere hacer valer estos primeros 90 minutos y va a formar de la siguiente forma, en la valla con la número 1, su capitán Emiliano Botalo, línea de fondo, número 4 para Gerardo Griggini, 2, Nicolás Heredia, 6, Denis Rodríguez, número 3 para Santiago Magra, en el medio juego la 8, Fernando Giraudo, la 5, Alejandro Gómez, la 11 para Ezequiel Rodríguez, la 10 la llevará Maximiliano Castro, en la ofensiva la 7 para Federico Rufinengo, la 9 para Franco Soletti, el equipo Andrés Novara ya posa para los fotógrafos, ya está en el campo de juego, esperamos por Talleres, damas y caballeros, encabezado por Omar Montiel, ahí está, ahí aparece este es, ta 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 ta, Talleres, allí está el conjunto de Silvio Carrario pisando el campo de juego, colores tradicionales, en su camiseta levanta los brazos para saludar a su público, que se llegó un buen número de Belville, ya está el equipo belvillense, que quiere seguir avanzando en esta liga belvillense, zafó de todo, y ahora quiere ser el verdadero protagonista, ya posa para los fotógrafos, y va a formar de la siguiente forma, en la valla número 1 Omar Montiel, línea de fondo 4 Nicolás Martínez, 2 Fabricio Bercelli, número 6 para Franco Medici, su capitán, número 3 para Ricardo Tagliabini, en el medio juego la 7 le llevará Sebastián Prino, la 8 Marcos Garrido, la 5 Maximiliano Taller, la 11 Carlos Aguilar, en la ofensiva la 10 para Juan Manuel Morales, la 9 para Gonzalo Cairo, ya está el equipo de Silvio Carrario, está también el de Andrés Novara, está Pablo Echeverría, que será el juez principal, está en las cámaras de suplemento deportivo, en el día de la madre, comienzan a jugarse los cuartos de final, la etapa decisiva de la liga belvillense, partido de ida, ya juegan aquí, argentino de Marcos Juárez, Taller de Belville. Hoy es una noche, Chabonardi, hagamos caramola y pongámono a cantar, dejemos a las brujas por un lado, que entre nosotros no hay desigualdad, en un abrazo que justifique tremenda lealtad. Mucha agua ha pasado bajo el puente, pero fue más fuerte nuestra amistad, hoy solo sobra, testosterona, y brilla fuerte la terquedad, el costado más sensible lo mandamos a guardar, y un buen pulo en la tele a festejar. Volverán los machos al rodeo, volverán los machos volverán, volverán sabiéndose suicidas, hablar frío sonríos y sabiduría de bar, volverán los chicas repetidos, la eterna carcajada, los gritos, la emoción, nada puede ser mejor, de lo más grande que hay, volverán los machos al rodeo, está encendido el fuego, volvamos a brindar. Están los caballeros en la mesa, el bruto, la eminencia, el chata, el panfarrón, historias que se cruzan a los gritos, proyectos y promesas, se arma discusión, nadie quiere quedarse sin dar su opinión, lo que no sabemos lo inventamos, técnicos son todos de la selección, hoy solo sobra, testosterona, y brilla fuerte la terquedad, el costado más sensible, lo mandamos a guardar, y un golazo en la tele a festejar. Volverán los machos al rodeo, volverán los machos volverán, volverán sabiéndose suicidas, hablar filosofía, sabiduría de bar, volverán los chicas repetidos, la eterna carcajada, lo grito la emoción, nada puede ser mejor, en lo más grande que hay, volverán los machos al rodeo, está encendido el fuego, volvamos a brindar. Volverán los machos al rodeo, está encendido el fuego, volvamos a brindar. Volverán los machos al rodeo, está encendido el fuego, volvamos a brindar. Volverán los machos al rodeo, volverán los machos al rodeo, está encendido el fuego, volvamos a brindar. Volverán los machos, volverán. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de las tribus urbanas Cada uno hace lo que le da la gana Algunos se sientan en la palagana Uno busca guitar, otro busca fama Escuchan a The Cube, otros a Bandana Unos a Coldplay, otros a Bananaramba Unos a Vichy, otros a Zandana Unos a Little Richard y otros a Rihanna Ponen un poco de huevo Y ponen un poco de papa Y se desarman como dulce de batata Esto es una locura Estamos de retro y es una cultura Vas por la calle juntando basura Para reciclarla y hacer factura Querer tener suerte toca la herradura Ponerte a bailar porque son cara dura En recoleto camino de cintura De cintura, de cintura Hay rolingas raperos Que leitos rancheros Góticos plasheros Narcos ruperos Pokémones Se canta a un burguero Car, clan, pan tropical Dj, Dj Páinale la disco Páinale la rave Bándale el oeste Bándale el rodé Agita su bandera Se te sale a mover El tema de las tribus urbanas Cada uno hace lo que le da la gana Algunos se sientan en la palancana Uno busca grita Otro busca fama Escucha Rafael Otros a Luis Miguel Unos a The Cash Otros a Tokio Hotel Unos a los auténticos Otros a Fidel Unos a la cotorra Y otros a Yacimel El tema de las tribus urbanas Zan Cámbara Zan Cámbara Zan Cámbara Zan Cámbara ¡Suscríbete al canal! Si seguimos y bardeamos no podemos dialogar Te quítame unos minutos, tengo mucho para hablar Arranquemos que no es tarde, ya estoy listo para actuar No me arrancan las neuronas, no las puedo pilotear más Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal Ya no vamos a dormir, o quizá no sea verdad No importa si no entiendes, yo disfruto mucho más Tierra azteca, poco aire, magia, mira y amistad Como un bocho estoy perdido en Distrito Federal Ay, siempre girando en el mismo lugar Perdido en Distrito Federal Siempre girando en el mismo lugar Perdido en Distrito Federal Ya no teca, poco aire, magia, negra y amistad Como un bocho estoy perdido en Distrito Federal Ay, siempre girando en el mismo lugar Perdido en Distrito Federal Tengo visa de trabajo y no vine a trabajar Estoy loco, siento voces, es ficción o realidad Cari, Valdez, una mierda, no nos para de filmar No mareas, chisteas, tequila, no tuvimos que escapar Tierra azteca, poco aire, magia, negra y amistad Como un bocho estoy perdido en Distrito Federal Ay, siempre girando en el mismo lugar Perdido en Distrito Federal Tengo visa de trabajo y no vine a trabajar Estoy loco, siento voces, es ficción o realidad En Cari, Valdez, una mierda, no nos para de filmar No mareas, chisteas, tequila, no tuvimos que escapar Alma que no quiere despertar Y espera mañana alguna oferta del azar Y sabe que en el fondo han devolver Todas las promesas y la culpa del ayer Corazón que rifa una ilusión Deja para mañana lo que puede vivir hoy Y sabe que en el fondo han de pagar Toda la amargura de querer aceptar algo más Tarde pero tiempo me di cuenta Que no todo lo que quiero está a la venta Voy a darte gracias porque al fin me desperté Y a mi lado con tu risa me encontré Buscando por la vida andaba yo La fórmula que nunca se inventó Y ahora que dejé ya de buscar Miramos donde te vengo a encontrar Corazón que rifa una ilusión Deja para mañana lo que puede vivir hoy Y sabe que en el fondo han de pagar Toda la amargura de querer siempre algo más Tarde pero tiempo me di cuenta Que no todo lo que quiero está a la venta Voy a darte gracias porque al fin me desperté Y a mi lado con tu risa me encontré Buscando por la vida andaba yo La fórmula que nunca se inventó Y ahora que dejé ya de buscar Miramos donde te vengo a encontrar Buscando por la vida andaba yo La fórmula que nunca se inventó Y ahora que dejé ya de buscar Miramos donde te vengo a encontrar Buscando por la vida andaba yo La fórmula que nunca se inventó Buscando por la vida andaba yo Pinta y voy Pinta y voy Esta noche pinta y voy Pinta y voy Pinta y voy Está tocando bandas Está tocando bandas Está tocando bandas Quienes cantarán nuestras canciones Quien nos devolverá la emoción Se encenderán las luces Saco a relucir mi corazón Bajaron de las montañas Llegaron del interior Ya van armando sus carpas Ya comienza el show Festival, festival, festival de rock Festival, festival, festival de rock Pinta y voy Pinta y voy Pinta y voy Esta noche pinta y voy Pinta y voy